Hola señores, hoy vamos a hacer mi primer unboxing Ya saque este paquetito, venia en una caja mas grande Con una etiqueta como esta y saque ese ticket Vamos a enseñar lo que es el nuevo Motoceta Play Recien llegadito señores Vamos a sacarlo, vamos a hacer el primer unboxing Las impresiones, vamos a aprenderlo Vamos a ver que tal se ve Pero tambien vamos a ver como esta la estetica Y el diseño Entonces vamos a sacar mi Motoceta Play Lo pedi por Mercado Libre Y tuvo un valor aproximado de pues Bueno yo lo encontre en una oferta Y me lo dejaron casi en $6,850 $6,850 pesos Normalmente el telefono esta como en unos $8,000 pesos Pero lo encontre un tipo lo andaba vendiendo en unos $6,800 pesos Asi que no desaproveche la oferta Bueno vamos a destaparlo Por lo visto esta muy bien sellado Empecemos a destaparlo Yo creo que en un momento nos vemos Cuando termine de cortarlo Permítanme Bueno pues ya miren aquí van los estragos De lo que poco a poco estoy haciendo Un pedacito ya mero Tiene mucho, parece que tiene mucho Ya es que voy a tener que hacer un pequeño corte Para que pueda salir Porque es demasiado Bueno es demasiado cinta de esla la que tiene Bueno señores ya por fin Por un esfuerzo sobrehumano Tenía mucha cinta Obviamente cuando son productos caros Tienen que venir bien tapado Bien sellado Para que tampoco Pues Ya de vez en cuando hay una estafeta O cosas así Suelen hacer este tipo de cosas De abrirlos Si se ve dificultoso sacarlo Y pues ya Ya vemos aquí la primera Moto Z Muy bien Entonces este Vamos a sacarlo Ya se empieza a ver Por fin Ya fuera del paquete Ya no hay nada Estragos Salió Y por fin Miren señores Tenemos aquí A El Moto Z Play La tenemos aquí Vaya Una caja muy bonita Yo lo compré nuevo Está nuevo Vamos a hacer el Unboxing Totalmente nuevo Este Pues aquí dice ¿No? Moto Z Play A ver si se alcanza a ver bien Es Moto Z Play Y dice que tiene Pues aquí dice que tiene Moto Mods Hasta 45 horas 16 megapíxeles con enfoque Y 16 de Y si 32 De almacenamiento Con 3 gigas de RAM Vemos aquí Los mods Que se le pueden poner Y pasemos al A lo Está roto el sello Bueno A veces Sacan los Los celulares Para corroborar O Lo sacan Para también Hacer un unboxing Si después Posteriormente Se guardan Un poco manchadita La caja Bueno Estragos de viaje Y vamos a Sabrirlo Y eso señores Este es el Moto Z Play Play Qué chingos es esto Mames Qué chingos es esto Son grapas No mames Ni cables Tiene Un pinche cable No tiene nada más La pinche caja 6 mil pesos Por unas pinches Grapas 6 mil pinches Pesos Por unas putas Grapas Puto cable Hijo de su chingada Madre Me las va a pagar